Se encontraba deambulando en la calle. Eran las 11 de la noche cuando agentes de Serenasgo encontraron a Noé de 11 años solo en la avenida San Carlos y Santa Lucía, exponiéndose al peligro de la calle. Había perdido el dinero que le dieron sus padres y por eso no había regresado a casa. Algunos testigos de la zona refieren que este jovencito era perseguido por tres personas de mal vivir. Priorizando el bienestar del menor, Serenas lo trasladaron hasta su domicilio en el distrito de El Tambo. Hemos ubicado efectivamente a un menor de edad de 11 años, quien se encontraba lloroso y él manifiesta que había perdido unos 10 soles de que su mamá le había dado a guardar. Y razón por la cual el temeroso de esta situación no habría regresado a su domicilio hasta estas horas de la noche. Bueno, hemos indagado a la dirección de este menor y ya lo hemos trasladado hasta el distrito de El Tambo para hacerle entrega correspondiente a sus padres que le mencionan que él pues tendría el vicio por los juegos en internet. Se le han brindado las recomendaciones del caso y bueno, nos hemos retirado de nuevo. Los padres mencionaron que el menor tiene una adicción por los juegos en internet y que no sería la primera vez que llega muy tarde a casa. Tras recibir las recomendaciones del caso, agradecieron por el apoyo.